Perea Vianoticias hizo una visita en la mañana de este jueves a la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Género Intrafamiliar y Delitos Sexuales para conocer del caso que denunció el nombrado Wilkin Peguero Lara de que fue apuñalado por la violenta mujer de las carreras que ha sido bautizada como la exterminadora, pero allí se dijo que no han manejado la denuncia sobre la situación. El caso de Shailene Castillo, que tiene que ver con la agresión física a Wilkin Peguero Lara, está en poder del fiscal Corintio, a quien este medio trató de localizar, pero no fue posible. Sobre la mujer exterminadora de las carreras que ataca a hombres con armas blanque de fuego, una fuente reveló a este medio que la misma goza de impunidad, ya que en ningún momento ha sido apresada por la comisión de sus actos de violencia, muy a pesar de exhibirse en los lugares públicos de las carreras.